Hola a todos, buen día. Pues por fin vamos con el video de sustratos. Ya que algunas personas me habían preguntado en los videos pasados que había hecho que le ponía yo en el sustrato. Yo no tengo ninguna fórmula secreta ni es ninguna fórmula mágica. Solo he tomado ciertas recetas de, no sé, de foros, de grupos, de lugares que he visto, de personas que me han dado. Y las he modificado o las he dejado tal cual. No puedes modificar mucho, ¿no? Como que siempre hay los básicos. Y pues ya todo el mundo los conoce. Es como, también lo podría decir así, es como una receta de cocina donde tú mismo puedes variarle un poquito. Y ya dependiendo de eso, pues tienes que probar, ¿no? No quiero hacer este video muy rápido porque en sí es un video que se podría extender mucho. O sea, es un tema muy, muy amplio donde si quieres te podrías tomar mucho tiempo para explicar cada mineral. Pero voy a tratar simplemente de dar una breve explicación de qué es lo que contiene cada piedra y para qué sirve, cuál es su función en el sustrato. Pues bueno, vámonos con... Vamos a empezar por aquí, por la dolomita. La dolomita es una piedra calcárea que está compuesta de carbonato, de calcio y magnesio. Bueno, todos estos sustratos están como que más enfocados a los géneros que yo cultivo que serían Areocarpus, Astrophytum y Lofofora. Pero creo que podría utilizarse para cualquier otra cactácea, ¿no? Incluso yo lo tengo... Tengo Ferocactus, tengo Aztequium. Bueno, tengo diferentes géneros y siempre utilizo lo mismo. Hay que darse también el tiempo de buscar un poquito de dónde proviene cada género y cada especie también, porque hay géneros que su extensión se amplía mucho. Y, pues, buscar en qué suelo crecen. Y yo creo que eso es lo que, pues, ya les va a dar a ustedes la pauta de buscar qué tipo de suelo ponerle para que crezca mejor su planta. Y yo, en lo personal, los Areocarpus... Bueno, ahorita vamos a explicarle y ya después les digo mis mezclas. Esta es la dolomita. Este, como les decía, es carbonato de calcio y magnesio, carbonato de calcio es muy beneficioso para los Areocarpus. Y... Tiene un pH de 7 a 8.5, depende de dónde se haya extraído. Entonces es un poco variable. Vamos con... con la... Vamos con el BIMS. El BIMS o Tepojal es un sustrato poroso que sirve para la retención de agua. No aporta muchos minerales. Es más que nada para la retención de agua. Y también funciona como drenante en el sustrato. Para que el agua pueda correr libre, las raíces crecen entre ellas. Y... este... como genera ahí espacio entre... entre el... entre todo el sustrato, pues las raíces tienen un mejor crecimiento, una mejor oxigenación. Y por ende también una mejor absorción de nutrientes. el agua se... se acumula... se acumula en los poritos que tiene ahí la... la piedrita esta. Ahora... vamos con la lava. Esto también... funciona como... como para contener el agua, ¿no? Para retener líquidos. Pero... esto es un poco peligroso porque... al tener poros más grandes... pues se concentra más ahí el agua... se... se acumula más el agua... y puede generar... pudrición de raíces. Hay que tener cuidado siempre para los cactus no ponerle... más de 20%. Y aparte... también para los cactus que tienen raíces napiformes como Areocarpus o Lofofora... no es muy recomendable... porque... al ser filoso... cuando las raíces crecen... entonces... se... la apachurran... y se dañan ellos mismos. Entonces esto puede dar pie... a que se generen pudriciones... infecciones... y... que se te muera la planta. Entonces como viene las raíces... muchas veces no te das cuenta... a tiempo para salvarlo. Por esto... es que yo les hago... trabajo de raíces a mis cactus. Ya un día se los mostraré. No he tenido mucho tiempo últimamente... pero... como se puede ver... le corto las raíces del medio... les dejo las de... las de afuera... para que el centro quede libre. Entonces... ahí las... o sea... las raíces al... al hincharse... cuando se hidratan... no... no genera tanta presión... y no se encajan las... las piedras que estén ahí... entre ellas, ¿no? O sea... hay más beneficios también... no sé... en caso de que se te... plague de cochillilla... argodonosa... pues no tiene donde esconderse. Ahora lo puedes sacar... y lo limpias... y ya queda todo bien. Aquí... se ve... una planta... pues que no fue trabajada... y están... pues todas las raíces hechas... no... ¿no? Quién sabe cuántas... piedras tenga ahí adentro... pero pues... así viven también, ¿no? Yo también soy un... un poquito idiático... por eso me gusta hacerle... tenerla así como que... muy bonita... no solo por afuera... sino por... por debajo... por la raíz también. Bueno, continuemos esto... ya me estoy desviando un poquito... mmm... la lava... Ahora... la ceolita... la ceolita... es un sustrato... muy especial... que últimamente... se viene utilizando mucho para... para los cultivos... pero... esta es una piedra volcánica... y tiene... el pH de 7... 7.5... pero esta... tiene una función especial... que... que es el intercambio iónico... resulta... que... este intercambio iónico... es un proceso físico-químico... que es cuando un sólido... toma iones de un líquido... esto funciona con el riego... entonces... la ceolita... le da... iones... al... al... al agua... y el agua... o sea... se genera un intercambio entre ellos, ¿no? entonces... digamos que... la... la piedra... le da iones al agua... y el agua le da los mismos... iones a... a la piedra... pero... intercambiando... positivos y negativos... ahorita no recuerdo el nombre de los... iones positivos y iones negativos... cationes... y... no recuerdo... entonces... esto hace que genere... que se genere... que la ceolita libere... potasio... calcio... magnesio... nitrógeno... en forma de amonio... esta... esta piedra... sería... tomada más bien como un abono... por todo esto... los super elementos que... que necesitan las plantas... pues son... eh... si lo han visto en los... en los abonos, ¿no? es un... NPK se le llama... y es... nitrógeno, fósforo y potasio... nitrógeno N... fósforo P... y potasio K... cada uno tiene su... pues su trabajo, ¿no? su... pues lo que genera en la planta... por ejemplo... el nitrógeno... ayuda al crecimiento de la planta... en los árboles sería como... para las ramas... las hojas... eh... en los cactus... pues los tubérculos, ¿no? es decir la planta... el fósforo... ayuda al crecimiento de raíces... y el potasio... ayuda... a... a la... a... a generar flores y frutos... entonces hay que tener siempre en cuenta... depende de la estación... y los requerimientos de la planta... pues de que se le pone un abono, ¿no? o sea... hay que recordar también que... que no hay que... todo el exceso es malo... o sea... si tú le pones... uno que tiene muchísimo nitrófono... pues te va a dar un crecimiento ahí todo raro... pero... pues ya... eso ya les explicaré después... igual les hago un video corto para... acerca de los abonos... o sea... que hay que... que hay que buscar en estas plantas... yo creo que... cada quien tiene su fin, ¿no? al cultivar las plantas... yo en lo particular... no tengo prisa de que mis plantas crezcan... o sea... yo he visto mucha gente que... eh... todo lo injertan... y siempre están ahí diciendo... no... es que... yo un areocarpus... te lo pongo de ese tamaño en... cinco años... o sea... lo que la... la mía creció la mitad en doce, ¿no? pero... y yo no tengo prisa... yo no tengo prisa de... de sacarle semillas a... a mis plantas... o sea... yo prefiero que mis plantas crezcan... lento... pero bonitas... a rápido... y todas deformes... hay unas que parecen bolas de ping pong... pero volvemos a lo mismo... cada quien tiene sus fines del cultivo... y pues... hay que respetar, ¿no? cada quien... sus gustos... y su fin... ehm... ahora también... esto del abonado... lo he visto... en injertos... mucha gente pregunta... se le mueren los injertos... porque... al injertar la planta... se da un crecimiento muy exagerado... algo que no es normal en la planta... entonces... al crecer más... más de lo normal... la planta... pues claro que requiere... o sea... tiene un requerimiento más alto de nutrientes... pero... no todas las personas abonan... o sea... normalmente... cuando una planta esté injertada... debería estar bien nutrida... ya sea por el sustrato... o por abono... o sea... porque normalmente la raíz... no alcanza a absorber del sustrato... si es mineral... ehm... o sea... tantos nutrientes tan rápido... como para el crecimiento que está teniendo... entonces por eso... también es una de las fallitas... que... que pasan al cultivar así plantas... bueno... ehm... acá en la ceolita... ahora la que le sigue... esa... es... se llama Kiryosuna... Kiryosuna... es una... ceolita... algo que me faltó decirle... la ceolita es también de origen volcánico... y esta ceolita... es de origen japonés... es... se llama Kiryosuna... y es nada más que... que ceolita... un tipo de ceolita japonesa... tiene... pero al contrario de la otra... esta tiene... un nivel más... más ácido... es más ácida... más alto de acidez... esta es de 6.5 a 6.8... ahora... Akadama... ah no... bueno... voy a explicarlo primero... la Akadama... otro sustrato japonés... no es nada más que... barro recocido... este tiene un pH de 7... o más... un poquito más abajo del 7... y... para las personas... que no pueden conseguirla... ustedes pueden buscar ahí... también en YouTube... videos... hay tutoriales de cómo hacer... sustituto de Akadama... que lo haces con... macetas rotas... ladrillos... ladrillos rotos... o... tejas... entonces... porque... es prácticamente lo mismo... no es... es barro recocido... y este... pues no... nada más... esta es la función que tiene... también es de retención de agua... y... y drenante... funciona muy bien como drenante... entonces el agua se queda... la absorbe esto... y el conjunto de los minerales... ese olita y todos los otros minerales... se quedan dentro de la Akadama... entonces... lo que sale de los minerales... se queda ahí dentro... y ya las raíces... las van absorbiendo... conforme lo necesiten... junto con la humedad... ahora... el... el orgánico... el orgánico... este yo lo hice... pues es... tierra negra que compré... ahí en algún supermercado... y yo le agregue... cáscara de huevo... y cáscaras de plátano... para... pues para aumentarle un poquito... el fósforo y el potasio... no hay mucha ciencia... este yo lo dejé ahí... no sé... con tres años creo... para que se descompusiera... y pues ya descompuesto... y ya lo puedo utilizar uno como... pues en su sustrato... y yo también... son muy pocas las plantas... y muy poco el porcentaje que utilizo con... con orgánico... pero ya lo que necesito... pues lo agarro de ahí... este de aquí... el que le sigue... es carbonato de calcio... el carbonato de calcio sería... la extracción... o sea... se extrae de... de la... roca calcárea... calicia... y... esto lo estoy utilizando... por recomendación de alguien... todavía no veo resultados... pero supuestamente... tiene que ayudar al crecimiento de los areocarpos... o sea... en general... plantas que... que crecen en... en suelo... suelo calizo... este... mmm... esto también les quería explicar... del... del suelo... se divide... de ácido... a alcalino... el pH... entonces... el pH se mide del 1 al 14... el 1 es más ácido... el 14 es más alcalino... la mitad... el 7 sería considerado neutro... entonces... supuestamente... para el crecimiento de las plantas... que es un crecimiento ideal... se debería de llevar a cabo... en un suelo... con pH de 6... y... para la floración... sería... para favorecer la floración... sería... con un pH de 6.5... esto es para plantas en general... no encontrará mucha... mucha información... acerca de... cactáceas... en general... o... bueno... específico de areocarpos... estrofiton... glofoforas... pero... me imagino que es... lo mismo... o un poquito más arriba... ya que... pues los areocarpos... crecen en un suelo... alcalino... he escuchado... he leído... no recuerdo... de que... a pesar de que las plantas crezcan... en este ambiente... no es de que les beneficie... sino que... lograron adaptarse a su medio... y pues ahí crece... pero no estaría mal... ya que las cultivas... con maceta... pues darles un... un sustrato... con un pH más neutro... en lugar de dejarlos así... todo... todo alcalino... volvemos a lo mismo... de que cada quien... tiene su fin... para... o sea... en su forma de cultivo... o sea... a mí me gustan... un poquito las plantas... que tienen... un aspecto más... pues más natural... no me gustan... así las pelotitas... las que parecen pelotitas... de ping pong... pero... pues cada quien... ¿no? Entonces... a mí también me gusta... tenerlas así... con un poquito de rigor... más... más en mineral... muy poco orgánico... para que crezcan lento... y no se deforme... tanto la planta... o sea... yo tengo aquí un problema... porque yo no tengo un invernadero... y... tenemos un invierno muy largo... ¿no? 6, 7 meses... estamos aquí en frío... pues no las puedo tener... el sol directo... y la temperatura... pues siempre... no sube tanto... como en México... es una de las ventajas... que tengo aquí de... al cultivar... este tipo de plantas... aquí en Alemania... pero pues ahí está... digo... ahí... hay que siempre... aprender un poquito... pues adaptarse a su medio... y pues ahí va... creo que es todo... esta de aquí... la utilizo... solo para decoración... pues de la... de la parte de arriba... de la maceta... y también me sirve... porque en verano... cuando la saco de... al sol... entonces... esta planta eleva más la temperatura... y conserva más la temperatura ahí... y pues sí... como que les da un poquito más de... de calor... mucha gente no le pone piedras arriba a los jactos... para que se... pues para que se queme más rápido el sustrato... pero yo como... tengo un sustrato bien drenado... pues no tengo miedo a pudriciones... así que... que por eso... le puedo poner las piedritas ahí arriba... y no pasa nada... a ver... creo que ya quedó... esos... esos son los... los... elementos que uso... y ahora... lo que yo uso para... vamos a empezar por los areocarpos... siempre la mezcla base que usaba... era... el... tepojal... la lava... y... la ceolita... entonces... ya hace tiempo... estoy haciendo una mezcla con estos... con estos cuatro... estos tres son partes iguales... este... le pongo un poco menos... o sea... más bien... no sé... 6... sí... de hecho... eran 30%... y 10%... entonces... a esa mezcla final... le estoy agregando... carbonato de calcio... pero es algo que tiene... poco tiempo... de que lo estoy probando... así que... todavía no puedo comprobar los resultados... o sea... también las plantas... ahorita están hibernando... así que no... no se puede ver mucho... yo creo que... en dos años ya se podrá ver la diferencia... si es que hay alguna... porque también... esto... lo que tiene esto... ya lo tiene... la dolomita... pero... pues... al estar así... en polvos... es un aporte más rápido... a los areocarpus... les pongo... esta mezcla... a los que ya están así... más grandes... les pongo solo mineral... pero a los más pequeños... ya les agrego... esta mezcla... le agrego un 20% de... le pongo un 80% de... de esto... el 20% de... de orgánico... y a esa mezcla le agrego... pues un 10%... del carbonato de calcio... ya los grandes... pues los dejo puro mineral... ahora... la alofoforas... los peyotes... hago la mezcla de esto... 50%... y el 50% de acadama... a las personas... que no pueden... conseguir acadama... pues ya saben... ladrillo machacado... y... 50%... una mezcla de eso... y 50%... de... de acadama... o sea... y han crecido bien... ah... también... al resultado final de esto... le agrego el 10% de carbón... carbón molido... o... le puedes buscar también carbón vegetal... eh... encontré unos... un carbón... pero en pellets... ese... tiene poco que lo que descubrí que había de ese... en ese formato... de ese tipo... y pues ya lo voy a pedir... y en lugar de... de moler el carbón... pues le voy a poner los pellets... creo que va mejor... este... a los astrofitum... le pongo la mezcla base... que es la que tengo mi mezcla base... es esto... ya lo tengo mezclado... y... le agrego... el 20% de orgánico... a los astros... siempre los tengo con... con un poquito de orgánico... yo creo que... al crecer más rápido... pues necesitan un poquito más de... de... de aporte... ok... ehm... el abono... yo el abono... utilizo... pfff... esta cosa huele pero... abono... sólido... de liberación lenta... es orgánico... este se llama... biogold... normalmente... se utiliza para bonsai... y es muy bueno... o sea... también... esto... lo pongo... así... en la parte baja... cerca de... de las raíces... para que... se... se descomponga más rápido... o sea... a los cactus... como no se riegan... tan seguido... o sea... más bien te tienes que esperar... a que seque el sustrato... entonces... se descompone más lentamente... pero si se nota la diferencia... cuando tú lo trasplantas... ves como las raíces... agarraban la bolita... así de... del abono... y se va... se va liberando lentamente... y no les causa... así como... un crecimiento extraño... a los cactus... entonces... por eso yo prefiero... siempre usar... así un... un abono... de descomposición lenta... porque cuando tú... pones uno líquido... y te lo estás jugando... no sabes... cuáles son los requerimientos... de la planta... tendrías que saber muy bien... qué exactamente... tiene tu sustrato... cuánto tiene de... de NPK... hay que ver... también... qué NPK tiene tu... digo... qué pH tiene tu... tu agua... con la que estás regando... por ejemplo... la mía... yo sé que es una... una muy alcalina... pero... pues como es para... para los... variocarpos... y los géneros que yo tengo... pues no hay ningún problema... ¿no? ya para otro tipo de plantas... la... la filtro... para que tenga un pH... más neutro... entonces... les digo... con el abono... líquido... o sea... tú le... le pones ahí... le avientas de todo... lo que la planta no necesita... y te puede dar... pues un crecimiento exagerado... de raíces... o de... de la planta... pues no... no creo que esté bien... este... creo que... es todo por el momento... no sé si se me está pasando algo... si se me pasa... pues ya me preguntan en los comentarios... y... cualquier duda... pues ahí estamos a la orden... al ratillo voy a subir un video de... a ver si lo alcanzo a hacer hoy... si no mañana... del... el replantado... de este... que ya tiene... no sé... como una semana aproximadamente... ya fuera de la maceta... ya las raíces... si hubo algún daño... pues ya tienen que estar... secos... y... bueno... ya les voy a enseñar... ahí el... el trasplante... como lo hago... y también... comparación... antes de hacerlo... les comparo las raíces de... con otro... que tengo ahí... que no está... nada bonitas... creo que por el momento... ya es todo... pues que tengan... un buen día... buena noche... se cuidan mucho... saludos...